a Shakira se le voltea la tortilla por todos los lados pero estos dardos serán suficientes para callar todo esto bueno mire lo que está pasando son muchas informaciones unos raperos han sacado la versión de la supuesta respuesta que tendría Piqué a Shakira es una una contestación no autorizada porque en ningún momento se ha dicho que esto fue información de Piqué pero ellos se han montado en la ola y han sacado esta canción una canción que tiene una letra súper fuerte en aquel sentido de que en esta letra se están hablando de cosas muy fuertes y vamos a analizar esta letra también lo que está pasando con la mamá de Piqué y lo que está ocurriendo con Shakira y su nuevo disco su nueva canción con Karol G todo esto acá porque ya está que acá desglosamos todos los raperos llamado 1 San Sixto FT Dife MMP y Willy D han sacado una canción que dice así esta canción si la letra de Shakira estaba fuerte esta letra está súper fuerte seguimos escuchando miren vende clara si paga hacienda llevo con ella desde los 21 una de las frases que más se repite aquí es las mujeres facturan pero tú no declara la principal palabra aquí es declara que puede significar las dos cosas que no declara en hacienda y declara que declara es clara es de pique esta frase que dice solamente una gata más picada ya que Shakira le llamó gato a Piqué ahora ellos dicen solamente una gata más picada un poco de chía para tu desayuno me salió el bingo me fui como un boss o sea que me salió el bingo que jugué jugó con esto de sacarse una muchacha de 21 que está con ella desde los 21 y que le va a poner un poco de chía a su desayuno mucho bla 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 detrás de pantalla pero tú no de clara no es un reemplazo es una mejora claramente tú no vales nada y allí realmente creo que se pasa con esa parte se pasaron con esa parte te va a tocar mirar desde las gradas la verdad es que después que uno se come una naranja y tira el bagazo el bagazo donde va para la basura creo que allí está mi opinión de este tema de varias reproducciones pero obviamente no se compara con la canción de Shakira por otro lado la mamá de pique está pasando por un momento súper difícil después que se sacó ese vídeo donde ella está callando la boca a Shakira mandando la callar y apretándole los pómulos o a calamillas pues esta señora según una fuente cercana la está pasando bastante mal y una amiga de la familia de pique confesó el otro día confesó hace como dos días esa señora estaba pasando una situación difícil y que ella ha sido como una madre para Shakira y que ya le ha dolido específicamente como que a los niños les están diciendo que no la llamen abuela o abuelo esta información todavía no está al 100% confirmada pero esto es lo que se rumora con esta situación también la canción de Shakira con Karol G supuestamente según dice la fam ella no va a sacarle el día 2 de febrero para el cumpleaños de pique porque quiere que los niños estén como en paz mental en tranquilidad pero yo no sé si creer esta parte porque supuestamente la canción ya se ha confirmado que es de Karol G si es de Karol G y Shakira es una invitada para hacer una colaboración que tiene que ver la decisión de Shakira al final o es de Shakira la canción al 100% ella tiene todo el tipo de derecho de parar la canción o este Karol G vamos a ver el día 2 de febrero si realmente esta canción va a salir o no si no sale pues esto será cierto de que no va a estar en ella pensando todo esto soy Adriana Hernández y esto es tal como es